De Valdá, Sillar, Llora, Carro, el número de diputados que conseguiría cada una de las fuerzas, que era también otro de los grandes temas, en principio, en principio, estaría distribuido de esta forma, 5-3-1. Así es, hay que esperar hasta el último, porque según los datos de algunos cortes de los distintos partidos, hay un caudal importante que le deja a Cambiemos, que hay que ver si al final del conteo alcanza para un sexto o no, lo cual sería perjudicial para Unión por Córdoba. Así es. Porque hay más caudal de votos que en Las Pasos, hay mucho más que han ido también más allá de los resultados que se van a ir conociendo a partir de la hora 21. Lo que podemos decir en general, Daniel, es que ha sido una muy buena jornada, una jornada de absoluta tranquilidad, que se ha votado y que la gente fue masivamente a las urnas. Además, se puede presuponer, a ojo de buen cubero, que por lo menos puede ser un 5-6% más de lo que fue la afluencia de personas a las elecciones PASO.